¡Bienvenidos todos a bailar! ¡El mismo partido! ¡Más de... ¡Jugá! ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete! 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 No te importa, eres tu hermana, que lo mismo te da. Que me vea llorando, que me vea sufriendo, sé que no te importa mala, no tienes sentimiento. Que me vea llorando, que me vea sufriendo, sé que no te importa mala, no tienes sentimiento. ¡Sí, señor! ¡No te importa, eres tu hermana, que me vea llorando, que me vea llorando, que me vea llorando, que me vea llorando. ¡No te importa, eres tu hermana, que me vea llorando, que me vea llorando, que me vea llorando, que me vea llorando, que me vea llorando. Que me vea llorando, 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 que me vea llorando Tú eres mala Por mi pobrecina y tus destrezos Mírame hacer yo suerte loco Mala Tú eres mala Por tus mentiras y tus engaños Estoy llorando por ti ¡Ay, yo no voy a luchar! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! Tú eres mala Por tu hipocresía y tus destrezos Mírame hacer yo suerte loco ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! Por tus mentiras y tus engaños Estoy llorando por ti ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Venga, ooh! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, whoo! ¡Fuego, fuego! Y seguimos más temas con más música Continuamos con esto que es más del...